Hola, soy Nahuel Pellerano, subsecretario de Asuntos Académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Estamos invitando a todas aquellas personas que estén interesadas en estudiar abogacía en el 2022 a que participen de las clases preparatorias para el curso migratorio 2022. Por ello, los estamos invitando a que este 11 de septiembre a las 17 horas participen de un encuentro por Zoom en el cual daremos inicio a estas jornadas. En este encuentro nos estaremos esperando muchas autoridades de la Facultad, entre ellas el señor decano, el secretario académico y demás autoridades académicas de la Facultad. Ese día les contaremos cómo trabajaremos de manera conjunta para que ustedes puedan afrontar la carrera de la mejor manera. Los estamos esperando y recuerden seguir nuestras redes sociales para estar atentos a toda la información que iremos vendándoles por allí.